La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Creo que ha sido una bella iniciativa, una bonita idea de tener finalmente y por primera vez el Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas aquí en Tierra Santa. Estamos muy agradecidos por la presencia del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas. Su presencia significa mucho para nosotros. En primer lugar, que no se han olvidado de nosotros. No estamos solos. Además, la Iglesia Madre es la Iglesia Madre para todos. Estoy contento de su sensibilidad a nuestros problemas, tanto en el norte de Galilea como aquí en Jerusalén, en Belén. Sí, aquí en Jerusalén y en Belén. Hemos decidido llevar nuestro saludo y nuestra contribución de cercanía, nuestra solidaridad y nuestro afecto a los pastores de esta tierra martirizada desde siempre y a las comunidades cristianas que hemos visitado. Es muy importante porque es la Iglesia Europea que se expresa, en cierto sentido, a través de ellos. Era importante que vinieran para tener este contacto directo con nuestra comunidad en Tierra Santa, que comprendieran la situación en la que nuestras comunidades cristianas viven aquí en Tierra Santa y los desafíos que deben afrontar. Se dedicó gran parte del tiempo a las migraciones. El tema migración se ha afrontado con mucha atención, mucha pasión, a la luz de las recientes palabras del Santo Padre, y hemos tomado nota del compromiso de las Iglesias de Europa. Es un compromiso muy importante para todas las personas necesitadas, y en este momento se añaden desgraciadamente estas nuevas personas desesperadas que huyen de su país, o por miseria, o por la guerra, o por persecución. Por ello ha habido mucha atención por parte de los pastores e intensificamos nuestro compromiso naturalmente teniendo en cuenta las situaciones concretas. La mañana del último día comenzó con la concelebración de la misa en la Basílica del Santo Sepulcro, presidida por el cardenal Peter Erdog, arzobispo de Estergom, y prosiguió con un encuentro con el presidente israelí Riflin. Una delegación de obispos se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas. ¡Gracias!